Coffee Lover House Mem Television presentan Coffee Time, auspiciado por el Blitzblend de Café Unido. ¿Qué tal? Bienvenido Lilo aquí a Coffee Time. ¿Cómo estás, caballero? Un placer tenerte aquí y bueno, te agradezco también a ti por darnos este espacio. Bueno, eres un súper vocalista de la banda Sr. Loop, músico, baterista, bueno, eres guitarrista. Lo de la vena del café, el tema del café, de verdad, ¿eres Coffee Lover? Yo creo que digo, para echar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Yo soy un Coffee Lover. El café comienza por el confort. Yo tomaba café de niño. ¿En tu familia se tomaba? Yo le cuento eso a mi esposa ahora, mi esposa de los Estados Unidos. Y yo le cuento a ella que yo tomaba café antes de ir a la escuela, de 10, 8 años, o sea, la edad de mi hija ahora. Y yo tomaba café con leche en la mañana como si nada. Y en Panamá eso se hace, en el interior. Mi mamá se criaba así tomándose un vaso de café con leche. No te puede faltar tu café. O sea, que yo desde niño estoy tomando café. Toda tu vida prácticamente. No fue un tema como de control de calidad hasta allá después cuando ya vivía solo. Yo creo que un amigo mío, Jonathan Harker, fue muy importante en eso, que él como que tenía la costumbre de tomar el café en grano. Y yo dije, ¿el café en grano? La primera vez que yo probé un café en grano, que lo compramos en grano, lo molí, me lo tomé. Más, nunca lo compraste molido. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. O sea, de la primera vez no hay vuelta atrás. Y no es que es mejor, es como cuando se habla de los bebés y de amamantar a los bebés. Así es. No es que es mejor que la fórmula, eso es lo que es. Así es. De ahí para abajo, tú puedas decidir hacer lo que quieras, pero café en grano. Claro. En estos días estaba viendo, pasé por Café Unido y vi que había una bolsa de café que tenía tu nombre y tenía tu cara. Tiene mi cara ese. ¿Cómo pasó todo esto del Bliss Blend? Fue un proceso largo de yo estar molestando a Benito y estar conversando de cómo hacer cosas, cómo aprovecharnos de varias cosas, de la imagen de Lilo Sánchez, cómo aprovecharnos un poco de la imagen de ese man, y cómo aprovecharnos un poco del acceso a la calidad de café que teníamos, y cómo ayudar a Fan League también, que es como un plan que yo tengo en mi cabeza, como que ahora en adelante voy a desarrollar productos X, todos siempre amarrados con ellos, porque me parece que es una labor increíble lo que ellos están haciendo, y yo pasé por cáncer y es como mi manera de agradecer el chiripón ese que le pasé agachado. La segunda oportunidad, como que dice. Ajá, yo tengo esa conexión con ellos, y no es una cuestión de caridad, es una cuestión como de militante, como que ellos hacen un trabajo tan grande y tan serio que necesitan cualquier presupuesto que uno le pueda inyectar. Oh, sí. Yo desde mi perspectiva ahora de un tamaño que quizás pueda crecer más adelante con otros productos, siempre quisiera estar asociados con ellos y con gente como Café Unido, gente que lo primero es la calidad y después lo que sea, ¿me explico? Entonces estamos todos en el mismo canal y le dimos y le dimos, y Benito me dijo, voy a preparar un tueste especial para ti, ¿qué es lo que es? Hablamos de las notas de chocolate, Sí, notas de chocolate oscuro. Partiendo de la arpía que él tiene, porque la arpía que tiene es el café que yo tomo en mi casa todo el tiempo, y con una bolsa gigante como en el restaurante me la llevo. Es tu pacha ahí, no puede faltar. Y voy a la tostadora en San Francisco y voy a buscar mi bolsa. La pendiente ahí. Yo tomo ese café, o sea que partiendo de esa perspectiva de la arpía, dije, ok, vamos a partir de ahí, ¿qué le podemos meter para tener otro color, no? Un poco más de chocolatito, un poco más de... Nueces caramelizadas. Eso, o sea que él lo tostó un poco más, y él tiene sus métodos científicos, ¿no? Claro. De tostar el café, pero al final la iniciativa era esa, la iniciativa era mucho fanleak, y la anertada de nosotros por el café y por inventar cosas alrededor del café. Que yo creo que transmite mucho amor, para que la gente se lo lleve para la casa, lo regalaban en la Navidad, y... Claro que sí, no, 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 me parece fantástico y fabuloso. Y es loquísimo, yo voy caminando por mi casa y hago así, y ahí uno en un paquete vacío, que yo pegué en la nevera ahí y... ¡Ja, ja, ja! Eso, soy yo. Entonces se le llevé a unos amigos míos en los Estados Unidos, y le digo, pucha, disculpa que te estoy trayendo un café con mi cara ahí. Estoy como los políticos, regalando suéter, dije, eh, Tito, legislador. Pero la calidad en reposo, como quien dice, que bueno, tampoco es que me quiero el ego y la cosa, ¿no? Ajá, le di una gorra del señor Loop y un café con mi cara, y era de como, hey, sorry, pero... La gente se queda y dije, guau. Era como abuelito, ese regalo de abuelo. Bueno, y ahora que sabemos todo esto, ¿qué te parece si lo probamos? Vamos a preparar un poco. Anda, manda, manda. Vale, vamos. Bueno, Lilo, este es el café de la cuestión. Vamos a prepararlo. El Blitz Blend. Háblame un poquito de las cualidades de este café. Tiene, digo, todo viene tomando como referencia de la arpía, ¿no? Que es el café que tomo siempre de unido. Este yo te podría decir que tiene un par de notas más de nueces, de chocolate, caramelizado, tiene especias también. Tiene, como tú dijiste, tres métodos diferentes. Tres procesos diferentes. Tres procesos diferentes. Lavado, natural y honey. Entonces, digo, ese es el lado científico del café, ¿no? Yo desde el lado acá te puedo decir que es un café más abrazador, más como de cariño, así, de abuelita, de mamá. Pero tiene el feeling. No es tanto un café de que vamos a trabajar, sino un café para trabajar menos, si dirías. Perfecto. Cuando vas a hacerlo en la manca y pas a la vez. Cuando vas a hacer varios. Sí, cuando vas a hacer varios en el día. Cuando vas a hacer varios en la manca y meditar. Este lo vamos a moler entonces para espresso y vamos a hacer un cappuccino. Correcto. Entonces, vamos a la batalla entonces, pues. Vamos para el cuero. Previamente ya tenemos aquí listo el café. Listo. Perfecto. All righty, move. Muy bien. Apóyalo nada más ahí sobre la, un poquito más atrás, aquí. Eso es. Ya, listo. Ahora le damos con el tamper. Muy bien. Vamos a purgar primero. Vamos a purgar un poquito. Eso es. La purga. La purga. Y montamos ahí el portafiltro. Le presión. Vamos a poner la tacita. ¿Dónde está Lola? No sé dónde está, pero vamos a contar. Vamos, pues ahora sí. Y arranca. Lo máximo de 25 segundos. Uf, mira el caramelo ese que sale. Se ve ahí el caramelo y la cremita. Yo pienso que estamos bien ya. Pues ahí lo quitamos. ¿Estás limiando? Sí. Apágale el agua. Eso es. Esta es la lanceta. Vamos a meterla aquí. Y suavecito ahí. Seguro que hoy nos graduamos aquí de barista. ¿Qué te parece Lilo? Yo soy el mejor tomador de café. Qué barista. Este trabajo está serio. ¿Estás serio ese expreso? Esto está serio. Tienes como manejado una vela. Bueno. Bueno, pues. Accidente. Sáqueme de aquí, por favor, ya. Ok. Sáqueme de aquí, ya. Oye, y adelante y todo. Ahí está. Vamos a limpiarle la barra a Lola. Bueno. ¿Quieres probarlo tú primero? Claro. ¿Tienes miedo? Sí. Vámonos acá. ¿Sí tienes miedo? No sé. Es que lo veo tan perfecto. Tiene arpe latito. ¿Qué es lo suyo? Vamos a probarlo para ver. Un poco muy caliente. Sí, un poquito caliente. El asunto de la leche. ¿A ese café qué canción tú le harías? Se me quemó. Se me quemó, se me quemó, se me quemó, se me quemó el café. Discúlpenme. Pasé la primera vez aquí en Unido, yo creo que lo hicimos bastante bien. Yo pregunté, ¿dónde está Lola? Antes de hacerlo. ¿Dónde está Lola? Bueno, Lilo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y espero que este año sea de mucho éxito para ti. Gracias, bro. Un abrazo. Gracias. Gracias.